Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. El día de hoy viernes tenemos Full Track, los cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo, Goldstream Park, Laurel Park, San Danita, Golden Gate Field y además es viernes de Arizona 5. ¡Disfrútenlo! Ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, se defiende el 4 por dentro, ataca Praying to an Angel y atropella Confident Builder por la parte externa contra la puntera, pasó al 3 al primer lugar a Confident Builder, corre mucho por la parte externa, Confident Builder inmensa con Román, está pasando y se viene a liquidar la primera competencia en Golden Gate Field, ganó Confident Builder. En el segundo, el 3, la llegó a Praying to an Angel, el tercero Shaman Project y cuarto para la llegó a Fingertip. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, domina el Rich Warrior, ataca Collusion, Dilusion por la parte externa contra el puntero, se defiende Rich Warrior con Antoyorgi, insiste, Collusion, Dilusion con Santos Rivera por fuera, Collusion, Dilusion, está el pescuezo, Collusion, Dilusion a cabeza, se defiende el 2 por dentro, vienen para un gran final, aquí está la raya, por fuera lo líquido, Collusion, Dilusion, ha pareado con Rich Warrior, tercero para el ejemplar, Roller of Angels. ¡Fantastic Secret! ¡Fantastic Secret! ¡Fantastic Secret! Se toma la punta, ataca, Bango Tango por fuera y atropella la número 7, el 7 por la parte externa, el 7 inmensa, la va a liquidar en gran carrera. ¡Ganó Smoking Home Rotate! Segundo, Mango Tango, tercero, Fantastic Secret, espectacular victoria de este número 7, parecía eliminada la partida. ...a la recta final de Golden Gate Fields, sigue en punta Stanford Bay, ataca por fuera Man About The Money, Man About The Money busca desplazar a Stanford Bay y se viene a tomar la punta en la cuarta de Golden Gate Fields con 45 exactos para la media milla, se escapa Man About The Money, el número 5 y va a ganar la cuarta de Golden Gate Fields fácil, lo demás, fue fácil, líquido la carrera, el segundo lugar para Stanford Bay, en el tercero Sol Sokol, cuartos o menos y la quinta y última posición es para Medina Man. Empezamos a la recta final de Golden Gate Fields, está en punta Ardy Zandanser por fuera, ataca Smiling Thunder, la número 7, Smiling Thunder en contra de Ardy Zandanser que sigue en punta, corre muchísimo Smiling Thunder y está pasando a liquidar la quinta de Golden Gate Fields, les gana con Silvio Amador, Smiling Thunder, la quinta carrera del día, en el segundo lugar Ardy Zandanser, el tercero para Fili Peli y en la cuarta posición Tropicana Girl. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...de Golden Gate Fields, vienen tres a buscar la victoria por fuera, es el que más corre es Snow y por dentro se coloca Maxina Million, Snow dominando la competencia, ataca Maxina Million por dentro y desde afuera viene volando el favorito, Arse Prince con problemas, sigue adelante Arse Prince pasando, liquidando la sexta de Golden Gate Fields, el gran favorito, el segundo es para Snow, en el tercero Maxina Million, cuarto Cool Cross y la última posición es para Home Come Cowboy, respondió Pedro Terrero con el favorito Arse Prince a pesar de los múltiples problemas a lo largo de la carrera. ¡Suscríbete! ...de Golden Gate Fields, el parcial es de 1, 13, 2 para los 1200 metros, sigue en punta Brocky Stapid y amenaza con venirse desde punta a punta, el número 5 Brocky Stapid tiene 2, 3 cuerpos de ventaja, ataca Dimi cuando pero domina Brocky Stapid, el número 5, ganó Brocky Stapid el número 5. El segundo lugar para Dimi cuando, en el tercero Royal Enrando y la cuarta posición es para Affection to Austin, Celes Vino, Brocky Stapid con Asael Espinosa, el de Tim Makana. Carlos, ingresamos a la recta final de Golden Gate Fields, el parcial es de 47 segundos y un quinto para los 800 metros, viene en punta Sonora Sermon, por dentro ataca Malibu Ghost y por fuera trata de avanzar el número 8, Prince Cinderella, junto al Loverboy Tom, se los llevó a todos, allí Malibu Ghost que sigue en punta, medio cuerpo sobre Sonora Sermon, va a ganar Malibu Ghost y ganó Malibu Ghost, en el segundo Tongues of Birthday, el tercero para Sonora Sermon y la cuarta posición para el ejemplar Loverboy Tom, aquí podría haber problemas con el ganador Malibu Ghost con Rubén Fuentes. Los esperamos mañana sábado, todo el equipo de Ípica TV tendremos día de gala, comenzando con la Saudi Cup, la carrera más rica del mundo y podrán disfrutarla en español por Ípica TV y además más a la tarde reaparece la reina letrusca acá en Goldstream Park, además de eso por supuesto la transmisión en vivo y en simultáneo con Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Field. Nos vemos mañana sábado, todo el equipo de Ípica TV.